al final pues tenemos que cambiar ciertas cosas porque pues no hay una libertad de expresión en este país esa es la realidad y ojo no lo digo por la administración que está actualmente méxico siempre hace un país donde no existe esa libertad con esta mentira que tengo hoy en día les diría váyanse cualquier plantel de la fuerza aérea mexicana son como un poco si lo vemos con mucho respeto son como trabajos más civiles como escuelas más civiles sales y haces como trabajos civiles pero uniformados hacia el trato es más relajado la vida es más relajada en la fuerza aérea no hay estrés hablándole como beneficios hacia la familia pues sí o sea el hospital el ejército eso sí se lo reconozco sedena y semar no es catimón en lo que le van a gastar a la familia si gastan 300 mil 500 mil pesos lo gastan en ese momento es como para que la sedena tampoco no diga que siempre les tiramos hey pues yo no les tiro yo nomás hablo lo que es del césar wey sí pero es como lo piensa la sedena que que somos sus enemigos para que si me preguntan en lo personal cuál es el mejor servicio médico del país el de pemex si sedena no es catima y semar no es catima pmex les dice quítate que te voy es en los mejores hospitales son los de pmex en mejor servicios son los de pmex entonces en vez de decir cuando estoy peleando con ellos es como les demuestro que que estamos haciendo algo y no alianza de que me paguen porque te aseguro que si cena me dijera te invito a que pases y documentes esta instalación yo no les cobraría wey pero ese es el detalle que ellos se pelean y prefieren estarnos mandando bots para censurarnos que hacer una alianza y demostrar que estamos trabajando bien ojo una alianza no de dinero patrocinador oficial del café 423 sedena hey qué tal amigos cómo están los saluda su compa plasti dándoles la bienvenida a este podcast su podcast favorito tras las líneas espero se encuentren de lo mejor antes de presentar a mi buen hermano el gafe 423 me gustaría hacerles la invitación de que vayan y me apoyen en mi nuevo canal que se llama aventuras urbanas esto por qué porque ya les comentamos en el vídeo del día miércoles que sufrí ahí un pequeño van entonces no me está recomendando para nada la plataforma entonces fue que por consejos del buen gafe decidí hacer este nuevo canal para que vayan y ahí dejen su poderoso comentario un like no es necesario que vean los vídeos pero para que el algoritmo vea que que están yendo ahí a reaccionar y estar interactuando y pues pueda recomendarme y crecer este proyecto que tengo así que me gustaría presentar a mi buen amigo el gafe 423 cómo te encuentras carnal qué onda viejo cómo andas todo chido todo aquí en orden aventándonos este episodio del día domingo a ver cómo cómo le baja al que grabamos de del del miércoles fue historia buena este estaría la neta estuvo chida güey creo que pues es que este tipo de de historia le gusta mucho a las personas de hecho hay hay ciertas historias que no se pueden contar porque por ende pues hay pedo hay pedo todavía porque están vigentes muchas de esas personas hasta el día de hoy otras ya van a salir este entonces no hay por temas de seguridad hay cosas que no se pueden platicar y más porque la gente es muy muy astuta en este tipo de cosas y hay mucha gente que si se da la tarea de poner atención a cada detalle en lujo de detalles güey de verdad y al rato dicen al gaf estuvo en esta operación y yo sí hijo así te dice sí sí lo supiste de hecho hay una que si es muy 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 obvia pero hay otra que que cuando vi que me etiquetaron en youtube dije madres este güey si dio con esa nota y esa nota la madre tiene años y años años pero por un detallito que yo conté en ese en ese vídeo pues en un vídeo pues más más que nada dijo la madre güey es mucha la coincidencia que que sea esta persona la que dice gaf es es la historia del gaf y me etiquetó esta es la historia que el gaf ha platicado y cuando veo la etiqueta dije oh sí 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 diste güey es que muchos que se meten a detalle güey en todo lo que pasa sí sí entonces y lo digo con el con todo el cariño eh lo digo con todo el cariño al al compa no crean que los tío y dije güey entonces hay muchas historias que no se pueden contar hay otras que pues la neta no me quiero meter también en tanto pedo con la defensa y digo tanto pedo porque hay unas que pues es coquetearle mucho a la verdad esa es la realidad es coquetearle mucho al a la súper mega voladora y y también es como que de repente dejamos que el pedo se calme poquito para hablar ciertos temas hay ocasiones que no es la intención de calentar el pedo y se termina calentando como en el pedo de lo de mi coronel madrigal que reventó el pedo y pues al buen entender pocas palabras el que vio el vídeo desde un inicio se dio cuenta que algo cambió entonces al final pues tenemos que cambiar ciertas cosas porque no hay una libertad de expresión en este país esa es la realidad y ojo no lo digo por la administración que está actualmente méxico siempre hace un país donde no existe esa libertad y fíjense un tema que ni era mío tuve que hacer una modificación porque reventó el pedo y me le pidieron y ella me pidió de favor entonces se tuvo que hacer el pedo el cambio y lo mismo con muchas historias muchas historias que han ocurrido que he vivido pero también cabe aclarar que hay unas que no puedo contar y hay otras que realmente cómo te puedo decir es que no siempre no siempre es que la gente cree que desde todos los días vives acción si pues vives acción pero no siempre se llega a un punto de enfrentamiento me doy a entender entonces hay gente que piensa que todos los días estás viviendo eso y no si hay muchas cosas que no puede contar uno pero hay otras que ya contamos y también hasta un cierto punto no le no me gusta coquetearle tanto me da miedo esa es la realidad que si me empieza a dar miedo a hablar de ciertos temas y hay otras historias que ya contamos pero mucha gente viene llegando al canal tiene meses un año que se suscribió y quizá no no sabe de muchas buenas historias que ya quedaron pues hasta atrás güey ya son más de casi creo que son casi 200 vídeos que tengo y arriba y pues la gente yo hablo en lo personal no no toda la gente le gusta estar haciendo scroll hasta llegar a hasta el inicio yo soy de esos no es como que con un empiezo a consumir el creador desde que yo lo empecé a ver pero no es como que me vaya su primer vídeo y aventarme todo un maratón entonces es hay muchas historias que podemos volver a contar que la gente ni siquiera ha escuchado si gafe antes de comenzar me gustaría invitarlos a todos a que vayan y se unan al grupo de telegram detrás las líneas el podcast aquí abajo estará en la descripción si no de igual manera también descargan telegram y en la lupita y le ponen el nombre y les va a aparecer el grupo es público esto porque les hago la invitación porque ya estaremos haciendo dinámicas con toda la comunidad que se encuentra ahí que ya casi llegamos a los a las 10 mil personas en el grupo de qué tema les gustaría que que abordáramos qué tema les gustaría escuchar igual aquí están estarán apareciendo los que recomienden esos temas y más que nada por eso es que les hacemos la la invitación fíjate gafe que ayer bueno para cuando estamos grabando esto ayer y me tocó ir a donarse y luego por un familiar que lo van a operar entonces este nos pidió ahí de favor que si íbamos mi esposa a donarles entonces teníamos que estar antes de las 7 de la mañana y como a la como a las 6 y media llegué es todo un show gafe que yo me puse a pensar de que yo creo que por eso aquí no existe esa cultura de la donación porque para empezar llegas te tratan peor que el perro y parece que te están haciendo un favor al que tú vayas a donar los de los del IMSS que de por sí sabemos que los del IMSS son bien bien déspotas pero que eran las 11 de la mañana y todavía no nos atendían y en ayuna porque te dicen que no vaya que no tienes que consumir nada de alimentos tienes que ir en ayunos entonces imagínate sin comer 11 de la mañana no te atienden y esta persona era creo que negativo entonces todos los donadores debían de ser negativos yo tenía entendido que pues la que fuera la meten al banco y a la persona le dan el que necesita el tipo de entonces no que tenían que ser puros negativos pues para empezar y yo bailé porque yo soy positivo pero bueno perro güey casi dicen que le sacas a los perros y hasta los perros dan o positivo güey entonces este pues mi esposa si pudo y todo y ya después de un rato salió que pasó si pudiste no como me dice si es que como apenas me voy aliviando de la gripa que no que no puedo donar y me pusieron un candado de un mes que no puedo donar dentro de un mes porque tenía gripa y yo así como de entonces porque no te dicen desde un principio o sea que haya alguien que te diga oye este si tienes has padecido alguna de estas cosas en los últimos 15 días no puedes donar y o sea que no te hagan perder tanto tiempo porque te hacen en serio no te quedan ganas de volver ir a ir a donar yo creo que por eso aquí estamos muy escasos con con ese tema no como por ejemplo en el otro lado que lo que le sobra es no si no aquí no yo creo que por eso por ese mal sabor de boca que te dan los los doctores y los enfermeros en el maltrato yo hasta decía ya no vuelvo a venir a donar nunca diste pie a un tema que está está bueno creo que en lo personal los me acuerdo ahorita de los médicos militares y digo esto me acuerdo porque justamente ayer o antier según yo fue el día de ayer mi esposa y yo estábamos hablando de los hospitales militares todo salió porque estamos hablando del ginecólogo y luego que pediatras y luego luego bueno estamos hablando de los doctores y luego salió el tema de la ginecología y luego no recuerdo estamos platicando les voy a poner bien el contexto estábamos hablando y no recuerdo cómo salió el tema de de adrián marcelo y bandido diamante no los voy a espolear de un chiste que dice bandido diamante pero no lo voy a decir todo el chiste pero si puntualmente algo que él dice en que la gente que tiene mucho dinero pues tiene cuartos grandes donde pues son puras pues es como su alacena pero son cuartos muy grandes así quedó en ese chiste de bandido entonces ayer no estábamos hablando del tema de la ginecología y no sé cómo salió el tema que me dice oye entonces tu padrino es pediatra y yo sí pero cómo si fue militar y yo pues es que es médico militar que era el señor teco era según yo es que no no tengo entendido muy bien no tengo muy muy no sé si era teniente coronel retirado o fue coronel retirado no sé pero no sé mínimo mínimo fue mayor porque él es de los tiempos de cuando salían como mayores entonces no sé si llegó a ascender a teniente coronel y de ahí se fue como retirado como coronel o este se retiró como teniente coronel porque desviándote un poquito del tema de gafas no te quiero sacar tanto yo me acuerdo que cuando lo visitábamos siempre me quedó esa duda en algún momento dije le voy a preguntar a al gafe pero me acuerdo que cuando lo íbamos y visitaban los visitamos a su casa siempre había militares en su casa particular si yo me acuerdo que una vez llega llegué a ver unos como dos militares no sé si eran sus choferes o no sé qué eran pero estaban en la casa de él no güey es que tú eres un niño pero si me acuerdo de las cosas pues los de tren muy difuso pero no yo para que me entiendan cuando imagínense cuando íbamos a visitar a mis padrinos la última vez que yo los visité fue previo a entrar a la secundaria entonces cuando los visitábamos llevan cuarto quinto sexto desde tercero creo que empezamos a ir cada año una vez al año ciudad de méxico imagínense si yo iba en tercero de primaria plástico cuántos años tenía el crío inclusive cuando yo entré a la secundaria que fue la última vez pues yo tendría 11 o 12 años cuántos tenía plástico entonces no güey la gente que normalmente veías en la casa era eran personas que le ayudaban con los pues los aseos güey un ejemplo el que lavaba los carros el que lavaba pero no nunca nunca yo nunca yo llegué a ver militares en su casa nunca los llegué a ver yo hasta me acuerdo que una vez nos llevó una reunión como de de militares y nos quedamos en el en el donde había pasto jugando fútbol si fue en cuernabaca pero pues no hubo puros altos grados de era un era como no sé cómo te pero eran de puros médicos era como una se me fue el nombre perdón normalmente cuando estoy aquí se me van cosas pero era de puros médicos militares pero no no nunca llegó a tener nunca y nunca le llegué a ver militares pero bueno volviendo al tema el chiste es de que ese señor no es mi padrino no compartimos un lazo sanguíneo pero si se casó con con la hermana mayor de mi mamá entonces pues la hermana mayor de mi mamá si se llevan por pues bastantitos años creo yo por 10 más o menos entonces el chiste es de que a este señor yo lo conocí pues que yo iba como un segundo de primaria o tercero de primaria cuando lo conocí cuando los vi por primera vez que ojo pues si los habían visto en ocasiones anteriores años anteriores creo que yo todavía ni me acuerdo de ese pedo pero fue una o dos veces y yo no lo recuerdo entonces cuando yo empiezo a recordar a estas personas fue cuando me dijeron tienes un primo que vive en la ciudad de méxico es de tu edad y van a venir a visitarlos entonces no recuerdo en qué momento pues yo imagínense desde niño desde muy niño ya quería ser militar y cuando me dicen que este señor porque era mi tío era militar pues yo emocionadísimo y volvemos después de una pequeña pausa porque don pedo está tan metido ahorita en la plática que dije la mitad de mi nombre entonces es obvio que nada más le pones dos letras más y se llama así este entonces ahí le tuvimos que mandar mensajito al buen miguel para que edite esa parte el chiste es de que es que este este carnal quiere ser militar pues yo era un niño muy pequeño yo creo que era segundo tercero primaria y cómo le podemos hacer ahí algún internado militar porque él quiere y él quiere ya no pues que mándamelo a méxico cuando tenga tantos años y yo ahí lo meto a una escuela y típica no de más como para calmar el pedo pero pues así años después se convierte en mi padrino de primera comunión y y si cada cada año pues íbamos una vez al año íbamos a la ciudad de méxico a visitarlos nos estábamos toda la temporada de vacaciones y ya no regresamos a casa y pues imagínense el señor pues era médico era pediatra mínimo era mínimo era mayor o era teniente coronel no sé si ya estaba retirado en ese momento desconozco si ya estaba retirado toda esa información no la tengo muy muy no ni siquiera la sé porque pues era un niño y no es como que oiga esto está en el retiro no yo nomás era que era militar pero él tenía un consultorio pediátrico en una parte rica de la una parte donde se mueve mucho dinero en la en la ciudad y por lo que ganaba como como jefe pues se daban un estilo de vida muy muy bueno imagínate tenían hasta un cuarto creo que poquito más grande que este estudio bueno que este 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 cuarto de estudio únicamente para la despensa pues era un caso no ni tú lo sabes pero para que la gente tenga un poco de contexto entonces estamos platicando eso porque mi esposa me dice oye entonces tu tu padrino si tenía mucho dinero y yo pues empezamos a platicar porque aquí la duda fue sobre si los doctores o los médicos este si él era médico como era militar ya le expliqué mira en el ejército hay de todo incluyendo médicos pero ellos salen como médico general médico general es como salen todos los mayores ya de ahí agarran una especialidad ya sea ginecología pediatría etcétera etcétera ya una vez que agarras una una especialidad pues ya te dedicas al 100 a esa especialidad a seguir pues adquiriendo más conocimiento respecto a esa esa especialidad dije no es porque las especialidades de los doctores o de los médicos de por sí son muchos años para ser médico y otros cuantos años para ser especialista como que no me gustó mejor ya me voy a ser este pediatra o ginecólogo y abandonaste esa especialidad pues le metiste tiempo y dinero los civiles le meten dinero acá pues es puro tiempo y y ya güey entonces me premiso una pregunta que dije madre güey pues a lo mejor esta misma pregunta que tiene mi esposa la pueden tener otras personas porque pues ella no está muy no está metida en el tema de lo del ejército contrario que puedan pensar que por ser mi esposa sabe muchas cosas pues no tú sabes que el tema castrense casi no lo tocó en mi casa ella sabe que fui militar es que todo el mundo piensa que a las 12 estás ahí en si guardas la bandera y todo ese pedo que tu hijo tiene que llegar cuadrado y cuadrarse y no la realidad es de que pues en casa soy todo menos con una una disciplina militar no no la tengo y tú lo sabes no parece que ni siquiera fui militar que eso es una bendición porque una un esposo un papá que tiene muy pegado todavía ese chip es un es un lastre es un aladillo un güey así que siente que sus hijos son soldados y los tiene que y la esposa es un subordinado y los quiere tratar como militares y está mal güey pero si conozco mucha gente que fue así entonces me dice oye pero pues la pediatría pues para qué le sirve a los soldados y yo como si pues de qué le sirve que hay un médico pediatra si ustedes no los militares no ocupan eso digo es que los pues este tipo de cosas lo los que son beneficiados de este tipo son la familia le dije los niños iban a entonces se pueden atender los familias le dije si inclusive hasta los civiles se pueden atender pero los civiles ya se les cobra y cobran muy caro y me dice oye si cierto y me hizo la una pregunta si es cierto que los doctores que son militares son los mejores hay metal de adentro y yo diría no 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 son los mejores no son los mejores primero la gente se va por el trato muy muy distinto al que normalmente suelen tener en el ims o en el liste si si hablamos del trato es completamente diferente pero primero le contesté su primera pregunta los militares pues obvio no una persona no ocupa ciertos servicios les pongo un ejemplo de la pediatría pero cómo está el tema yo le dije a ella mira el servicio médico quien más lo necesito quien más lo utiliza es la familia porque el soldado casi casi puede estar perdiendo un riñón en ese momento y le van a querer solucionar todo con un paracetamol hasta que no ven que ya está el pedo muy grande y que con el paracetamol no la libra es cuando lo empiezan a canalizar a los diferentes escalones sanitarios porque y ahí es cuando empieza todo esto les empiezo a explicar a mi esposa cómo está el tema para que un militar reciba atención médica en todos los batallones regimientos del país háblese batallones infantería o zapadores o regimientos como caballería artillería etcétera todos dentro de estas unidades sus unidades tienen algo llamado el pelotón de sanidad el pelotón de sanidad para la vida civil sería como una enfermería como una pequeña enfermería interna donde hay un mayor un mayor de como médico hay un dentista y los los elementos de sanidad que se puede decir que son como enfermeros si tú tienes como soldado una molestia de cualquier tipo pues tú no puedes ir directamente al hospital tú tienes que ir a tu pelotón de sanidad y la gran mayoría de las veces se resuelve con un paracetamol porque porque pues tú eres soldado es como que no te quejes tener un paracetamol y ya retírate así es el planeta el trato si al militar es mal ocupas tener algo muy muy fuerte para que te empiecen a canalizar pero ya si traes alguna situación fuerte puede dependiendo tu lugar si el hospital regional está muy lejos pero tiene cercano un hospital de zona pues te van a canalizar primero al hospital de zona pero si en este caso tienes un hospital regional como aquí que cerca del centro como a 5 minutos 10 minutos por mucho y se me hace mucho está el hospital regional y hay batallones por ejemplo el 14 y el cuarto big acá en la mojonera pues no los canalizan al hospital de zona que está en el creo que el hospital de zona está en la base aérea normalmente los mandan al hospital militar pero hay lugares que si el hospital regional está les queda dos tres horas por los que analizan a un hospital de zona estamos hablando de los soldados entonces cuando tú llegas a un hospital de zona igual el trato sigue siendo como si el soldado pero ya si tu problema no no se soluciona ahí pues ya te canalizan al hospital general o al hospital central que se encuentra en la ciudad de méxico eso es como el militar ese es el proceso normal para el militar que te digo normalmente ocupan ser temas muy muy grandes o graves en su caso para que te canalicen de zona o región o el central para la familia resulta todo lo contrario la familia no tiene la necesidad porque si tú como soldado en vez de llegar a tu pelotón de sanidad te vas directo al hospital regional si te van a atender no te van a decir ah vete para atrás pero en tu batallón te van a arrestar por mínimo bueno máximo te van a entrar tus 15 días que es la pena máxima de arresto por haberte brincado los conductos regulares no es como que de huevos te puedas ir como soldado al hospital regional primero tienes que pasar por el pelotón de sanidad entonces supongamos que tú estés de franquicia de descanso en tu casa y te empiezas a sentir mal grave tienes que ir hasta tu batallón para que te atiendan así tengas a cinco minutos el hospital ahí en ese caso no aplicaría porque si en verdad estabas grave ellos van a decir sale el soldado plasti tiene esta situación se venía con un estado muy grave ahí no aplica pero si tú dices ah pues quiero ir a hacerme un chequeo general o tengo un dolorcito de cabeza me duele el tobillo así cosas que no sean graves y vas si te van a atender pero le van a dar el parte a tu a tu unidad que el soldado plasti se presentó tal día y este nada más le dan parte le dan parte que te presentaste al hospital lo hacen con la intención de que si te arresten o muchas de las veces si te volvieron a dar otros y otra cita en el hospital de 90 la próxima semana también para ver cómo sigues le informan a tu batallón de que tienes una cita para tal tal día y ahí es cuando muchas de las veces te traban y tú qué haces en el hospital ahí te arrestan pero si es algo ya de gravedad pues ahí la libras porque son temas de salud la familia pasa todo lo contrario la familia no hay necesidad de que vaya al pelotón de sanidad cuando si están en chinchisprietas y están en medio de la selva y están a dos horas pues si llegan al pelotón y ahí se atienden pero ya si es un embarazo le van a decir no pues es el hospital de zona o al de la región y así es como se va el pedo si la familia no no tiene la obligación de pararse al pelotón de sanidad y qué pasa si su problema en el hospital de zona no hay los médicos o no hay las especialidades o los aparatos para atender su problema no los existen en el hospital de zona los canalizan a un hospital regional como el de aquí de guadalajara hay dos hospitales regionales y si en el hospital regional no tienen las cosas adecuadas o lo necesario para atender tu problema te van a mandar al hospital central que es el más de todo el país que se encuentra en ciudad de méxico y entiende ahí encuentras imagínense dentro de este hospital no recuerdo si sigue así pero al menos en el sección de calderas y de peña nieto había una sala que era la sala de alto impacto que esta sala era donde llegaban los soldados que venían graves de salud hablando de salud por situaciones de pedos con la maña que en este momento hablamos de gente que llega ya sabes sin un bracito porque agarró el cierto aparatito hizo boom y le voló su brazo su pierna entonces imagínate en esos en aquel entonces no sé si hoy siguen en pies este pedo pero había una sala de alto impacto imagínate lo enorme que está el hospital central y tiene especialidades de todo tipo entonces si no te pueden solucionar en el regional te solucionan o te mandan al hospital central igual si tú como familiar o tú como militar tienes alguna situación médica o de emergencia y tienes al cercano el hospital un hospital naval pues también te van a atender en el hospital naval no hay problema al final somos militares y lo que se gasten en ti se lo mandan la factura al a la sedena pero aquí la pregunta fue esto es para que tengan más o menos un contexto de cómo se maneja el tema médico en el en las fuerzas la gente civil se puede atender sí pero te sacan un ojo de la cara es carísimo el servicio militar entonces hay gente que dice yo voy a ir al hospital militar porque he escuchado que son los mejores quizá lo escucharon de alguien que por una situación de emergencia se tuvo que atender un hospital militar porque no te lo puede negar el servicio aunque sea civil pero hay una hay una lista de precios y si son muy caros entonces imagínate un civil que por cualquier situación cayó a un hospital militar y viene de un de un ims imagínate el trato del ims creo que muchas personas que nos están escuchando en algún momento se han atendido ahí digo que todos a lo mejor muchos han tienen la la posibilidad de pagarse un hospital privado pero muchos que han ido al hospital este al ims o al en su momento que era el popular al seguro popular o al iste pues saben que los tratos parece que te están haciendo un favor parece que lo hacen gratis cuando no y cuando en realidad pues el impuesto se les paga les pagamos de nuestros impuestos los que pagamos impuestos que pasa perdón te tratan de el trato es muy y es como que así sí pues tú lo estás viendo en el caso de mi mamá lleva casi poco más de un año que no le pueden atender su problema de la rodilla hasta le dije que ya le compré su pata de madera y y y muchas de las personas no se atienden por el tema de decir como mi mamá yo le dije pues yo te pago la operación no pero es que en mi empresa que no me lo hacen válido lo del seguro y ya te la sabes todo el pedo que implica que a huevo te tienes que atender ahí imagínense una más de un año que no le pueden quitar unos tornillos que tienen la rodilla que ya se la está cargando la chingada dolor pero así es el seguro muchos saben las condiciones del seguro y de repente por cualquier cosa caes a un hospital militar el trato es muy diferente para la familia para los familiares y si van civiles el trato es muy diferente porque y cualquier cosita cualquier que te levanten la voz o que te volteen a ver mal o te contesten mal pues a ver un ejemplo el recepcionista que está el que captura los datos que quiere o que te hable mal a ver cómo se ha pedido el cabo plasti no se ha pedido pero no vamos a decir el cabo plasti cabo plasti y ya busca cualquier persona oye el encargado de esta área a es el sargento a es el conteniente fulanito de tal de déjelo llevo pasó algo si quiero reportar una persona a déjela llevo oiga sabe que es que el cabo plasti pues me trató mal o me tiró el perro o me vio feo o me está hablando me está gritando que crees que pasa con el cabo plasti lo van a arrestar esa es la diferencia de la vida civil a la vida militar que acá en la vida civil los encargos que les puedes decir tiene una plaza bueno los pueden correr que los que les van a hacer si no hay algo en contra de tienen plazas muchos de ellos tienen plazas que no las pierden qué pasa para ellos si hacen este tipo de conductas no hay nada por eso les vale madre acá en la vida militar si implica un arresto implica que a ver por una actitud bla 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 aviéntale 15 días sin que vaya a su casa y son 15 días que ese cabo que captura la información o al cabo no vayan a su casa 15 días y están arrestados una pregunta si te arrestan a los médicos militares o bueno todo lo que tenga que ver con medicina militar los 15 días los mandan a un batallón a la región ahí trabajando los 15 días trabajando como negro los 15 días lo mismo cuando tú eres soldado en un batallón operativo o un batallón de sí es obvio no este te arrestan no es como que ay pues ya vete a tu compañía no wey te traen como esclavo te traen y que a cada rato andan tocan hacen el toque de a cada rato wey están llamándole a los arrestados y no es como que vayan y te digan ay pues no me encontraron me escondo y no me no me encuentran no wey no se la quebran el corneta de órdenes nomás se les toca a ver este aquí está todo ocupo que quites todos estos rolos o que cortes el pasto o que barran o lo que se le ocurra al oficial de cuartel sale tenemos arrestados y tenemos tres a diles que diles que arreglen este pedo o descarguen todo este camión de ladrillos y tú ahí no es como que la libras de estoy escondido y no no me pues nunca me avisaron no sale corneta de órdenes y que dicen dicen que el toque es todos los arrestados que se presenten aquí pero ahí ya tú escuchas el toque y pues ya si no te presentas que no escuchas el toque sale arréstalo ponle otros cinco días por no presentarse el toque tienes que estar pendiente el toque de arrestados entonces te traen trabajando como negro en un batallón en una zona donde tú te desempeñes en vez de irte a descansar sigues trabajando y sigues trabajando y sigues trabajando hasta las nueve de la noche que es se hace el toque de silencio que ya es cuando puedes dormir ya te acuestas a dormir y a las siete de la mañana sigues trabajando sigues trabajando hasta las nueve de la noche entonces imagínate tú crees que te tratan mal en un hospital militar no porque nadie quiere salir arrestado y ahí si si tú das parte como familiar y pedísimo con la familia te lo he dicho en otras ocasiones si hasta en un batallón tú vas caminando en la acera o en la banqueta y ves algún familiar hasta te bajas de la banqueta para que el familiar pueda caminar libre si van de en sentido contrario te bajas de la banqueta a ver si caminando ya te subes y continuas tu camino hay mucho hay mucho pedo con la familia que si hay huellas que andan dando maroma y todo ese pedo otra historia pero si hay mucho pedo si el familiar te reporta madre es la familia sagrada en ese sentido entonces para empezar vas a ver que toda la gente en un hospital militar va a ser muy amable o tratan de ser lo más amable posible aunque estén de la hasta la madre estresados tratan de ser lo más amable posible sin que te des cuenta que tú también es bueno está tratando ser amable pero entiendo que está estresado pero se los se ve que lo está intentando ahora te van a operar x cosa y llega la enfermera ah está bien y revisa lo que tienes llega otra persona y revisa lo que tienes llega el doctor y revisa lo que tienes llega el encargador revisa lo que tienes o sea como 10 personas revisan lo que tienes y sacan un diagnóstico y ven que todo esté correcto hay nada más para revisar lo que se te va a hacer como 5 6 7 veces lo checan pero porque no es porque sean wow que profesionales son en su trabajo no es justamente por el mismo tema de que nadie quiere un problema legal y si hay una negligencia no es como en los hospitales civiles que les vale madre güey que te dejan gazas adentro güey o tijeras o si no entonces si haces eso que dejes una gaza en un paciente prisión militar papá años en la cárcel militar sin poder salir por eso ellos revisan y revisan y revisan y revisan y revisan para deslindarse un problema legal es por eso que la gente dice wow los doctores son muy meticulosos en cómo te van a atender y cómo te operan y cómo si porque no quieren problemas legales eso no los hacen mejores que un doctor civil porque si quieres tener la diferencia es que si quieres también tener un trato digno hay hospitales privados y los hospitales privados todas las personas te van a sonreír todas las personas te van a tratar bien los doctores van a ser muy amables van a hacer su chamba bien pero porque te sale un ojo de la cara güey esa es la diferencia cuando pagas a cuando no pagas pero la gente mucha gente dice ah pues por cualquier situación que hay un hospital militar dicen wow qué diferencia al IMSS porque pasa güey pasa que en ocasiones hasta por un accidente pues llévalo al hospital militar porque queda muy cercano y llévalo y dicen wow qué diferencia la familia dice wow qué diferencia no los doctores y los hospitales militares son los mejores pero es por el tema legal pero creo que el mismo trato lo encuentras en un hospital civil perdón en un hospital privado hablando en este caso pero la diferencia es que en el hablándole como beneficios hacia la familia pues sí güey o sea el hospital el ejército eso sí se lo reconozco se den a llamar no escatiman en lo que le van a gastar a la familia si gastan 300 mil 500 mil pesos lo gastan en ese momento es la diferencia en cuestión de que no escatiman eso sí te lo reconozco no es como el IMSS de que pues tú pones un ya ves que hay ciertas cosas que no te lo cubren en su totalidad y tú tienes que poner una parte en el civil ya no sé de IMSS en el hospital militar no güey te digo porque mi cabo que ahorita ya es sargento que muchos ya saben que está viviendo una situación de cáncer uno de sus hijos nació con hidrocefalia güey una manguerita que es como una venita que tenemos en la cabeza que drena el líquido pues nacen sin esa se puede decir manguerita y compran unas como tipo como valvulitas güey y cuando él nació con ese problema no había aquí en México o sea no es que estaban no sé si estaban agotadas pero en existencia no tenían en ese momento y de urgencia para que el niño no no quedara desvivido las mandaron a comprar de urgencia Alemania güey y cada manguerita salió como 200 mil pesos le compraron dos y a la semana tapó una y mandaron a comprar varias por si volvió a pasar lo mismo imagínate en eso no escatiman la defensa y eso hay que reconocerse lo que no escatiman en lo que le van a gastar a la familia y cuánto paga el familiar ni un peso cuánto paga el militar ni un peso eso es eso es uno de los beneficios por los que muchas veces aguantas decir pues bueno mi familiar está teniendo pues un buen servicio médico si lo requiere esa es la una de las ventajas pero si me preguntan no no son los mejores doctores del país simplemente el trato si es un trato digno como debería de ser en el IMSS en el INST en el seguro popular que no sé cómo se llama hoy en día pero es como debería de ser porque al final estás pagando un impuesto y y va de la mano y hace unos días carnal para que Plas y hable porque lo dicen no habla pero Plas y me pregunta este por ahí mi esposa encontró una pues es que tenemos el tarjetón de vacunas del niño y como que nunca le había puesto atención hasta ese día fue hace unos días lo de la plática del médico de mi padre fue ayer o antier lo de la cartilla fue la semana pasada me dice oye pero esta cartilla hay algo que no entiendo porque trae todo esto atrás y atrás dice bienestar creo que se llama bienestar bienestar IMSS ISTE Sedena Semar no sé qué otra cosa otras dos dice y luego dice Pemex mi esposa ¿por qué dice todo esto? porque ya sabe que Sedena hace el ejército y dije ah mira pues es que el IMSS es de esto Sedena tiene su hospital y Semar tiene su hospital uno su hospital militar otro su hospital naval ah esa era la duda que ella tenía no de lo del IMSS lo del ISTE pues eso ya lo sabe ella lo sabe pero lo de lo de Sedena y Semar le dije es que cada cada secretaría tiene su propio su propia atención médica en la Sedena se llama hospital militar en Semar se llama hospital naval me dice si Pemex le dije Pemex tiene su propio seguro médico para los trabajadores de Pemex que si me preguntan en lo personal cuál es el mejor servicio médico del país el de Pemex si Sedena no es Catima y Semar no es Catima Pemex les dice quítate que ahí te voy los mejores hospitales son los de Pemex el mejor servicio son los de Pemex a mí me surgió una duda que ahorita que nos cuentas todo esto de los médicos militares a lo mejor dirán la andan haciendo otra vez del tío Sam no en esta ocasión no es una duda simplemente que tengo pero ¿qué le podrías decir a todos los que nos están viendo hoy en día que en vez de escoger un médico escogieran ser un médico es parecido como para entrar a ser médico al ejército como si fueras entrar al heroico colegio militar o ¿cómo se maneja ahí adentro para los que quieren ser candidatos a ser un médico militar? ay güey pues es que mira no es por menospreciar es lo que es nada más este y no es fácil al final de cuentas no es fácil pero se puede decir que de las cosas más fáciles para entrar hablando de de ¿cómo te puedo decir? déjame encontrar la palabra pero es es de lo de escuelas güey se me fue el pedo traigo mi cabeza pensando en otros temas que al final de cuentas es todo lo que viene siendo de de estudios es planteles militares gracias cerebro creo que de los planteles militares más fáciles antes de ingresar se podría decir que es el heroico colegio militar que no es fácil al final de cuentas no es fácil pero hablando de planteles es como lo más fácil porque pues termina siendo un oficial de un oficial que va para la si lo vemos de esta forma pero ya cuando estamos hablando de especialidades es todavía más difícil entrar en una especialidad porque podríamos decir que para médico dan ciertos vacantes para médicos para oficiales imagínate son mil vacantes que dan para oficiales a diferencia de un médico por ende es más difícil pasar el examen de admisión de una escuela de medicina militar o la de enfermería o la de dentista bueno no es dentista es como cuál es el nombre de los dentistas me va el pedo les digo odontología odontología gracias canal y tengo una prima que es dentista y así se va el pedo no sé los de mecánicos o pilotos o todo todo lo que son especialidades es un poco más difícil de entrar pero se puede decir que de las cosas más 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 difíciles en planteles del ejército se podría decir que de las más difíciles para entrar es la de medicina si les piden pues unos exámenes de misión muy y esto es no quiere decir que porque tú entras a un hospital a una escuela a la médico militar vas a ser más que otro porque pasaste el examen de misión si a lo mejor en conocimiento si puede serlo pero lo que te van a enseñar al final de cuentas es medicina el detalle aquí es que lo vuelven más difícil para poder ingresar a este plantel porque es gratis la gente que estudia medicina saben que dependiendo de la universidad es el dependiendo de la pedrada y saben que al final de cuentas termina costándote un billetito porque pues es conocimiento que estás que estás pagando a diferencia de Sedena pues es un es un conocimiento si podrás decir gratuito no te cobra ni un peso entonces por eso se vuelve más difícil porque la Dilla prácticamente duermes o vives ahí en en el en la escuela médico militar pero al final el conocimiento es conocimiento ¿con qué grado sales de esta escuela? ay wey ya no 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 tengo idea de con qué grado estén saliendo en estos momentos desconozco si hubo otro cambio pero pues tú lo entiendes así como los directores de seguridad pública que de repente o los alcaldes se despiertan con una en la cabeza y su madre wey en vez de de hacer como un plan de cómo vas a llevar a cabo ese proyecto y todo este rollo pues nada más es como que lo ordenan y lo mismo pasó con 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 los los médicos anteriormente todavía cuando yo ingresé salían como mayores salían de la escuela médico militar y ya salían con el grado de mayor pero mi general cien fuegos de repente salió con esa puntada de cabeza de ideal de no pues que salgan como todos los oficiales como subteniente esa es la diferencia wey pero si lo vemos por el lado más neutral eso es de gente ardida wey que como tú para ser mayor quieres que todo el mundo para ser mayor la diferencia es que no son iguales wey no eres lo mismo no eres lo mismo que un médico lo que tú aprendes se puede decir que en la escuela de oficiales no es lo mismo que va a aprender un oficial que va para ser bueno un cadete o un alumno como lo quieran llamar que va a salir como médico no es el mismo conocimiento no es lo mismo ni son los mismos años que va a salir con los que va a salir un médico entonces pues muchos yo también yo salí del plantel y salí como subteniente porque ellos no salen como subtenientes y un día así como que mi general estaba así dormido y no que salgan como como subtenientes y no sé si hasta la fecha siga hasta el día que yo me fui seguían saliendo como subtenientes no sé si sigan pero creo que sí pero anteriormente salían como mayor imagínate ya eran jefes directamente morrillos menos de bueno muchos que entraban desde los 18 a los 23 24 25 ya eran mayores cuando imagínate un morro que ahorita entra a los 18 al heroico colegio militar entra a los 18 19 21 son 4 años a los 22 años güey está saliendo y sale como subteniente a lo mejor un morro que entra de médico entra a los 18 y a lo mejor sale a los 23 24 años no sé cuánto sea de estudio y sales como mayor imagínate subteniente mayor bien mucho es mucha la diferencia subteniente teniente capitán segundo capitán primero mayor y la gran mayoría de estos cadetes que salen como subtenientes la gran mayoría es estancante teniente y este morro no este morro salió como mayor ganando bien con canogías completamente diferentes esa tensión completamente diferente y eso a muchos oficiales no les gusta chiquillo chamaco ya es mayor y ya me ordena yo vengo saliendo del loco de colegio militar yo ando de operaciones y yo 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 pues no falta que uno de esos tenientes vayas vayas teniendo un escalafón jerárquico llegue a secretario y eres médico sales igual subteniente a mí en lo personal no se me hizo justo porque es muy diferente el estudio que lleva cada uno otra pregunta gafé ¿cuántos planteles militares educativos hay? no pues no sé o más bien bueno más bien no cuántos sino de qué o sea el ejército que te deja estudiar hay muchos planteles esos parte ahí deberían de la respuesta la tendría si te metes a lo de la UDEFA que es la universidad del ejército y fuerza aérea mexicana ahí te dicen todos los planteles pues son muchos güey porque hasta tengo entendido que para hacer de transmisiones tienes que ir a una escuela sí dependiendo dependiendo el grado escolar que tengas porque si entras creo que con secundaria con la secundaria terminada entras a la escuela de clases de transmisiones sí escuela militar de clases de transmisiones que es la que está acá en la mojonera o está a un lado enfrente de la prisión militar pero ahí salen sales como sargento segundo puedes entrar desde bueno ya ya no déjenlo aquí en los comentarios no sé si hubo un cambio pero no sé si los civiles pueden entrar directamente a la escuela según yo ya no tienen que ser puros militares para la de transmisiones lo que pasa que anteriormente digo esto para los que no tenían esa pauta anteriormente todavía en los tiempos que yo entré un morrito de la vida civil podía causar alta con porque lo único que te pedían para entrar a esa escuela no te pedían ni siquiera ser mayor de edad nada más te pedían que fueras mexicano por nacimiento bla 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 y tener la 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 secundaria terminada güey entonces prácticamente muchos terminaban la secundaria y se iban la pegaban a la escuela de transmisiones desde civiles y terminaban siendo con el permiso de sus papás salían ya como sargento segundo y muchos ni siquiera eran mayores de edad una vez a mí me pasó que estaba justamente destacamentado en la región y un morrito güey y ya este no pues ¿qué se te ofrece? no pues vengo a darme a Ribo era un morrito güey era un morrillo güey y yo ¿cómo que tú a Ribo? sí este soy sargento segundo de transmisiones vengo a a darme a Ribo porque voy a estar comisionado no sé en dónde madres y yo dije ¿me puedes prestar tu identificación? sí claro ya saco la identificación y era un pues era sargento segundo pero era un morrillo güey de 17 años güey sin pedos te puedo ver arrestado no 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 pero es que ellos lo entienden güey ellos entienden que son morros güey y se ven morros se entienden de que la gran mayoría de militares está acostumbrado a ver güeyes mayores de edad cuando mencionas su identificación pues hay cambio de al trato no es que uno los trate mal güey pero ahí ya me refiero con ya empiezas a anteponer el mí ah muy bien mi sargento lo molesto si se registra aquí en la bitácora o sea ya le hablas con como con respeto como un superior no es como un morro que le dices que onda güey como que se te ofrece ah si carnal pásate ahí está el módulo de atención ciudadana me refiero no no es como que el búscale o te apedreo y le avientas una piedra al civil no güey pero es un trato completamente diferente es como más yo lo hacía como más de compas hay gente que si es como hey que se te ofrece güey o si pásale güey pero ya cuando sabes que es un sargento ya le te pones la como eh mi sargento ah si pásale usted eso me refiero pero también eh mi general cienfuegos quitó de que los civiles ya no pudieran ingresar a la escuela de transmisiones pero también está la escuela de oficiales de transmisiones está la escuela de oficiales de materiales de guerra entonces hay muchísimas cosas de materiales de guerra hay muchísimas cosas que que puedes estudiar en la en la UDEFA güey entonces son muchas las carreras militares y en la gran mayoría sales como cuando es desde oficiales que ya te duras tres cuatro años sales como subteniente la única que salías como mayor era la de la médico si tú le pudieras recomendar a alguien un plantel que digas este es de los mejorcitos donde te va a ir mejor cuál les dirías tú váyanse porque creo que hasta hasta este momento la gente nada más los que no han investigado mucho pensaban que a lo mejor no más existía el heroico colegio militar y el de la fuerza aérea el colegio el heroico es parte de los planteles de la UDEFA la universidad del ejército de fuerza aérea que existen muchos planteles con la mentalidad que tengo hoy en día que no es una mentalidad bélica pues yo les podría decir y no de los corridos bélicos más bien este con esta mentalidad que tengo hoy en día les diría váyanse a cualquier plantel de la fuerza aérea mexicana porque prácticamente el trato si hay ladilla pero no es como en el ejército si hay ladilla pero no es lo mismo este son como un poco si lo vemos con mucho respeto son como trabajos más civiles como escuelas más civiles sales y haces como trabajos civiles pero uniformados el trato es más relajado la vida es más relajada en la fuerza aérea no hay estrés no hay tanta ladilla no hay tanta discriminación imagínate un soldado un soldadito que entra a la fuerza aérea según sargento segundo sargento primero inclusive hasta se puede diplomar en la fuerza aérea ya desde que yo estaba se podrían ser diplomados aunque fueras de tropa imagínate y acá en el ejército no acá en el ejército una tienes que ser egresado tienes que ser egresado del heroico colegio militar así seas oficial pero mientras seas IFOA no puedes ir a la superior de guerra y no te puedes diplomar cosa muy diferente en la fuerza aérea no sé si siga siendo así pero siendo tropa te puedes diplomar puedes ser diplomado estado mayor aéreo los los DEMA este imagínate siendo tropita puedes llegar a ser diplomado estado mayor aéreo yo les diría váyanse a una escuela un plantel de la fuerza aérea pero pues la gran mayoría quiere es que yo quiero estar en los enfrentamientos y en los armentones y quiero ser de las fuerzas especiales pues váyanse al heroico colegio militar es como para que la Sedena tampoco no diga que siempre les tiramos yo no les tiro yo nomás hablo lo que es del César es como lo piensa la Sedena que somos sus enemigos patrocíname Sedena y hablo bien de ti para que vea que también este patrocinador oficial del Cáfee 433 Sedena trabajando por ti es que no te digo no sé qué mentalidad tenga Sedena en que ande pensando pero creo que los creadores de contenido que hablan de la temática militar también también de cierta forma aunque diría el 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 que era nuestro antiguo principal el jefe diría toda publicidad sea buena sea mala es publicidad entonces creo que la Sedena no ha entendido eso yo fíjate ayer me estaba dando cuenta de aquel seminario de medicina táctica que se que se impartió yo creo que la mayoría ahorita ya están en la en las filas de del ejército mexicano ya si tuvieron mala suerte pues andan en la guardia nacional pero ya son parte de entonces de cierta forma la arana creo que la arana ya también ayer lo estaba viendo que ya ya está en un batallón sí entonces de cierta forma ese yankee no le he hablado el otro yankee el otro día me marca no me acuerdo que estaba haciendo él y el y Alexis Serrano me marqué no me acuerdo qué y es más traía un pedote que andaba bien estrés y yo qué onda güey eh cuándote güey es urgente no pero sintió como que lo regañé le dije es urgente es que traigo un pedote ahorita aquí güey no 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 era lo más para decirle que ya estamos en la mañana al rato te hablo le marqué como a las una de la mañana güey y le digo estás dormido mi amor sí cuándote ah mi vida discúlpame por despertarte le dije a ver qué querías no pues ya o sea no crean que lo regaño pero si conocieron a Yankee pues es la cruz que Dios me mandó cargar güey pues ni pedo es buen compa o sea tengo una amistad muy chida con muchos del seminario y aquí lo que voy es justo lo que dices ellos ya ahorita Yankee ya estaba por causar alta en la marina y el Alexis Serrano también entonces digo qué chido güey prosigue güey sí entonces eso sirve de que a lo mejor la cena lo ve mal pero de cierta forma es una inspiración para la gente que le gusta toda esta temática del militar que terminan yéndose me me gustó hacerte esta pregunta yo desde mi desconocimiento desconocimiento como varios de los de aquí porque sí o sea yo sabía y vagamente nunca me he puesto a pensar bien que existe el heroico colegio militar que existe la fuerza aérea donde puedes también estudiar planteles y el médico para ser médico militar y hasta ahí yo tenía idea creo que mucha de la gente también creo que muchos ni siquiera sabían que puede estudiar para había un plantel médico militar para entrar al ejército y se abren más posibilidades de que la gente no nomás piense en el heroico en lo bélico sino que también piense a un futuro que será de ti después de que termines de ser militar no digo que como tú lo has dicho no dejan de ser militares pero cuando pongas una pausa esa carrera militar y regresas a la vida civil ¿qué puede ser de ti en un futuro? lo dijiste con con este con tu padrino que pues sí él se fue de retiro y todo pero él puede seguir ejerciendo una profesión que tomó ahí adentro y le puede seguir sacando fruto como médico entonces no todos tienen el mismo recurso no todos lo tenemos para estudiar una carrera de medicina una carrera buena entonces es una buena opción que también consideren entrar como médico militar y lo vean a futuro que el día de mañana puede ser un médico que tengas una carrera exitosa en la vida civil y se alista el plantel prueba es esta la la teniente coronel madrigal también creo que tiene una especialidad en medicina entonces prueba es de eso que el día de mañana le pueden sacar fruto a eso y yo lo veo creo que más fácil que una carrera no sé ni con qué carrera sales del médico pues sales como licenciado en administración militar así pero pues mira al final de cuentas cuando tú entras al ejército si te meten como una una mentalidad de que los servicios y todo ese pedo no valen madre que tú eres lo máximo porque eres de ahí todo ese pedo pero lo he platicado en otras ocasiones como aquel ejemplo del oficial que era de sanidad y eh wey hay una vacante para que me digas estos papeles me la llevaba muy bien con este oficial y yo no no mi teniente porque yo soy yo soy infantería y estaba otro teniente que quiero muchísimo que ya ya se debe haber ido de retiro y cuando se fue me dice hey antigüedad fíjate imagínate el teniente me decía antigüedad y era convencional hey antigüedad me empezó a cagar de que quería que llevara mis papeles y todo y que me quitara esa mentalidad y me dijo la infantería no te va a dejar nada agarra reclasifícate si se te da la oportunidad reclasifícate algo que te sirva allá afuera también no lo hice no lo tomé por tonto pero hoy en día con esta mentalidad digo si es cierto todos esos tenían la razón el aprender un oficio el tener una carrera es mejor y me refiero a oficio porque a ver eso que se comisiona de peluquero pues aprende un oficio el que se va de conductor aprende un oficio que puede ser de la mecánica inclusive hasta conductor te certificas de afuera de chofer o sea yo como infante que obtengo policía policía nada más pero mientras tanto la gente que aprende un oficio o ya que va a un plantel y saca una carrera ya ni se diga ahora creo que ya para culminar con este pedo ahorita me dices de que la cena no se da cuenta pues si es que no es que se dé cuenta y yo también entiendo y yo no yo no lo cambiaría porque entiendo que que yo podría cambiar mi línea de trabajo me digo digo mi línea de trabajo y y hacerme de la vista ahora y podría obtener muchos beneficios digo beneficios porque si pausara de decir las cosas como son por meses y de repente yo con un proyecto y una administración nueva y decir mira todo esto son mis números y mira esto es mi el grueso de mi público a cambio pues como ves como lo hacen otros youtubers wey al final de cuentas no vamos a ponerle nombres pero sabemos que hay muchos youtubers o influencers que que se den a les paga se den a les paga por ir a hacer contenido a la institución al lugar donde ellos le pidan a la institución perdón al área donde ellos les pidan a la fábrica de vestuario a un batallón a x y les pagan por hacer eso y aparte el creador de contenido obtiene otra recompensa que es que va a monetizar su video y de ahí le va a sacar dinero pero se den a les paga porque vayan y hagan un video adentro de entonces pues tú es como si yo sé que no es lo mismo que un creador de contenido que se dedicaba a hacer retos de exponiendo infieles a un creador de contenido que su grueso ya lo dijiste pero es el ejército y hay muchos hay muchos hay muchos como él si que que no es el mismo grueso que tu público es un 80% o hasta más podría ser menos no quiero poner un porcentaje pero la mayoría son de la temática militar que tienen ese pensamiento en su cabeza de algún día entrar al ejército o alguna duda y que más de invitar a a una persona un creador de contenido actualmente que en su momento fue parte de las de las filas de del ejército y que que mejor de que un operador especial y que de ese ese mensaje de que él también triunfó fuera de aquí hoy en día habla bien habla mal así fuera mal si yo yo estoy diciendo algo mal sabes que te invito aquí a las instalaciones para que veas que no es cierto hagas un video que lo estamos solucionando pero no al contrario te manda a sus a sus chatbots a que te ataquen suceden a bots y eso y si lo vemos de esta forma si está mal si lo hablamos pero vuelvo lo mismo o sea muchos mandos no ven las cosas más allá de su mano y a veces si algo se le escapa quieren seguir esa misma línea que ya les funcionó y no tratan de seguir cambiando ciertos patrones para seguir evolucionando mejor te pongo un ejemplo en los tiempos en los que yo estaba había mucho pedo con redes sociales y todos los mensajes de Sedena los trataba de dar a través de las televisoras y obvio se les paga a las televisoras por tener esa exposición en cadena nacional y no entendían que las redes sociales eran el futuro su canal de Sedena TV eran los mismos anuncios que salían en la televisión y ve esas vistas antes de Alexa Bueno de Alexa Bueno hacia atrás ve las vistas que tenía el canal que en ese entonces era Sedena TV no sé cómo se llama hoy Sedena o no sé cómo se llame y estaban peleados con las redes sociales y de repente se les escapa algo se les escapa un proyecto que en ese momento pues era el proyecto que traía Alexa Bueno y es cuando la gente empieza a voltear a ver a Sedena y al influencer militar a muchas personas les dan las ganas de entrar al ejército cómo cómo quieres reclutar a la gente si eres hermético no les dices los beneficios que vas a tener y lo que hay dentro de tu institución y de tus instalaciones cómo quieres que la gente le llame la atención a entrar a tus filas si no les demuestras o no les muestras qué hay dentro pero entra este proyecto que fue el de Alexa Bueno y mucha gente fue una empezaron a reclutar de forma masiva así como en Estados Unidos ah hay que apoyar para la película Top Gun y cuánta gente no entró a la fuerza aérea por esa película y ahora con la 2 cuánta gente no volvió a entrar por esa película entonces Edena en vez de decir bueno los creadores de contenido si hablan cosas malas pero hablan lo que es desgraciadamente si hablan lo que pasa aquí en la institución bueno si ellos fueran inteligentes modificamos este pedo o hacemos como que ya lo modificamos y te invito a mi instalación a que veas y documentes lo que hay y se lo muestras a tu público exacto no te pago GAFE no te pago pero tú vas a monetizar tu video y tu público tu grueso es gente que le interesa este pedo podemos llegar a un arreglo pero demuéstrales que estamos cambiando te callo el hocico que ya estoy cambiando este pedo que estoy modificando esta conducta negativa que se llevaba pero me acerco con los creadores de contenido militar que mi nicho mi gente que está buscando ese pedo desde el reclutamiento y que son los que que nos apoyan como fuerzas armadas está ahí con esos creadores de contenido no está con x y y z que estos son colaboraciones pagadas te pongo un ejemplo ahora en diciembre fui a a nuevo león monterrey y me dice mi compadre oye wey tengo un compa que te quiere conocer wey tiene un club cinegético y quiere pues quiere ver si podemos pueden armar algo y yo wey podcast no armo yo con gente que de clubes cinegéticos porque todo el tiempo hay que estar dimensionando la palabra fierro 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 y pues imagínate canal video baneado y luego pasa como lo de Tom Simio mi compa a 360 grados en México que ni siquiera la placa te mandan porque te super shadow banean porque hablas de un tema aunque sea educativo te banean aquí en México por la situación que vivimos en el país yo estos temas casi no los trato porque me luego después si estoy bien baneadísimo me van hasta quitar la monetización y vivo de esto es la realidad yo vivo de esto no porque tengo por qué esconder yo vivo de lo que generan mis videos lo digo para esto para las personas pero cuando le explico a mi compadre no wey no puedo por este pedo ah si si lo entiendo oye canal pero nada más te quiere conocer a ver si pueden armar algo para ellos pero yo no tenía el tiempo eso fue un ejemplo un miércoles yo me iba el viernes y el jueves lo tenía completamente saturado pero ah si wey nos conocimos de hecho la reunión que tuvimos fue en Paradise porque ya saben que Paradise me presta porque claro Paradise aunque ven ese ese como se llama esa publicidad de Paradise Paradise no me paga ni un peso a José José lo quiero un chico a Cárcamo los estima un chico me han ayudado un chico y nunca me han pedido ni un peso si han visto en los videos cuando voy a a en giras regias que aparece el logo de Padre y el agradecimiento es porque nace de mi pero ellos nunca me dicen pon la publicidad o pon algo yo eh wey dame una gorrita o eh wey dame ponme aquí un por agradecimiento porque se portan a todísima madre y nunca me han dicho ponlo wey se puede dar el lujo allá en Monterrey de estar ordenando exacto no 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 es otro pedo y todo es porque ayudan chiste es que esa reunión la tuve en los acababa de terminar de grabar un episodio no recuerdo no recuerdo con quien fue wey y ya lo conozco esta persona y me empieza a decir su proyecto oye fíjate que este pedo que me gustaría me gustaría que le cayera si traigo un proyecto que quiero que mi club cinegético pues se dé a conocer aquí en el estado y también a otras personas les interese lo que hacemos aquí y ahorita pues quiero pues traigo un proyecto de invitar creadores de influencers y yo que influencer no pues gente gente choncha por no mencionar nombres pero creadores de contenido muy aparte de la temática creadores de contenido de comedia y cosas así o de bromas y le digo creo que estás enfocando tu tu nicho o lo que tu proyecto de una forma que no creo que no es la correcta como le digo a ver si quieres que alguien venga y te pague un curso de fierros o sea ya saben de que pues tienes que buscar apuntar tu tu contenido lo que tu quieres hacer esa publicidad a esa gente que te consume y esa gente no va a estar con x persona que si van a ver a su creador de contenido haciendo uso de fierros pero ya puede que si les llame la atención y digan le quiero intentar quiero tener la experiencia o bien se dan por servidos como su creador de contenido ya lo hizo pero si lo enfocas a un nicho que es militar que tu público es amante de estas cosas y que le llama la atención este pedo enfócalo con los creadores de contenido militar y se queda pensando y me dice oye si es muy cierto tu conoces a alguien y yo si conozco buenas personas ahí esta Chiludas ahí esta MC Razo y le sugerí otros creadores que paso en creo que fue en enero o febrero donde andaba MC Razo y Chiludas y me manda mensaje el comp y me dice wey seguí tus consejos primero abarca tu público que tu estás buscando la gente que tu quieres a la que quieres atraer en este caso esta en nuestros espacios digo nuestros porque somos muchos los creadores de este contenido gente que le interesaría quizá tener la experiencia de utilizar un fierro o aprender ciertas tácticas aquí esta tu mercado ya después de que abarques este mercado ya te diste a conocer ahora empieza a abarcarse otras áreas y el vato un saludo este siguió el consejo y le resultó bien wey eso es lo mismo que debería de ser Sedena a ver en vez de estarnos peleando entre nosotros porque al final lo que digo que malo o que encuentras malo el que yo diga wey deberían de equipar ya todos los elementos con un wey que los detecte con equipo y la cadena que ya hablamos en el episodio anterior no tiene nada de malo es por la seguridad de tus elementos pero no te gusta que te hagan observaciones y menos un cabo te haga esa observación ese es el problema pero si Sedena fuera tantito inteligente diría pues mi público o el mercado que yo quiero encontrar o que quiero que gente se reclute o llegue a mi lugar a mi institución o que acepte y respete a mis fuerzas está ahí en vez de pelearme con esos le demuestro a esos que estamos intentando cambiar no le demuestro al público de creadores que no les interesa wey que hasta si ve sus vistas de sus videos sus vistas bajan bien porque no les interesa el tema solo su público más fiel está ahí entonces en vez de decir ah pues me estoy peleando con ellos es como les demuestro que que estamos haciendo algo y no alianza de que me paguen porque te aseguro que si Sedena me dijera te invito a que pases y documentes esta instalación yo no les cobraría wey ¿por qué? por amor a la institución al amor que yo le tengo a la institución pero ese es el detalle que ellos se pelean y prefieren estarnos mandando bots para censurarnos que hacer una alianza y demostrar que estamos trabajando bien ojo una alianza no de dinero porque lo vuelvo y lo digo y lo reconozco y lo digo aquí en este espacio yo no les cobraría ni un peso por hacer ese pedo porque al final si yo hago un video si se monetiza bien si no ahí ahí hay y si no si me desmonetizan el video por los temas que se toquen el mensaje se le dio a la gente pero el detalle que Sedena no lo ve de esa forma porque ellos no son los que están transmitiendo el mensaje los que lo transmiten son militares de rangos o de grados como diríamos en el ejército menores a los que yo soy como un cabo va a poder mandar un mensaje cuando yo tengo una una sección de comunicaciones que está haciendo tu sección de comunicaciones así como lo dijo mi capitán cuando me mandó un mensaje me dijo hiciste todo lo que una sección no pudo hacer yo mismo me echo la flor y es cierto cuántas cuánta gente conocía lo que era las fuerzas especiales nadie lo conocía lo conocieron porque yo rompí ese hermetismo pero la Sedena nunca lo hizo de ellos no salió y si rompieran el ser herméticos en todo lo que hacen tuviera mucha gente que respetaría las fuerzas sí ahorita hasta para toda su publicidad que hacen los de Sedena siempre mínimo vas a ver un elemento de fuerzas especiales ahí porque ya es como su fuerte en la imagen un elemento de fuerzas especiales claro wey yo lo que hice fue romper las reglas porque nadie lo había hecho hablando de fuerzas especiales porque Creadores estaba el Ceviche y estaba MC Razo pero nadie más lo había hecho y menos de un área tan hermética hasta internamente dentro de las fuerzas pero vuelvo si hicieran en vez de estarse peleando y reconocieran la labor de alguien podríamos armar algo pero nunca lo van a reconocer no van a reconocer que un cabo hizo conocer este pedo y el otro día en Google bueno en YouTube no me acuerdo que estaba buscando era algo del gafe wey no me acuerdo era algo del gafe el chiste es de que busqué un video y no me apareció wey y dije los invito a todos los que nos estén viendo en este momento pongan gafe nada más pongan gafe gafe ejército mexicano lo que quieran no pongan 423 pongan gafe para que vean que la mayoría de los resultados que les va a arrojar son videos populares del gafe 423 y los que no te arroje son el de como la vida de un gafe de armapedia y otros videos que se van como el de cazando un gafe que han pegado pero lejos de ahí no es como antes que antes que llegara al gafe 423 aunque les pese a las antes de que llegara había mucho contenido del gafe wey de gente que hablaba del gafe que ellos creían que era así creían que teníamos permiso para desvivir cosas de ese tipo entonces no reconocen la labor que hemos hecho no solo yo que hemos hecho y si ellos reconocieran esa labor se podría armar un proyecto muy pero no es así porque siempre es como ponerte la traba para hacer algo es como el sargento 43 hoy en día y lo digo con mucho respeto porque luego hay gente los seguidores como creadores creo que nos entendemos yo no veo el contenido de mi sargento 43 no porque no me guste te aseguro que tampoco lo ve el mío no porque no le guste sino porque al menos la gran mayoría de personas que conozco que hacen contenido es como lo vendemos pero no lo consumimos yo no tengo ahorita llevamos aquí sentados tú y yo tres horas platicando si lo que dura este vídeo y lo que pasó del miércoles y de ahí tengo que ir por mi hijo bla 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 no me da tiempo de estar viendo youtube así que o escribo o cuido a mi hijo o me aviento un guarzón o mejor dedico mi tiempo a hacer otra cosa que a ver vídeos de youtube entonces yo no sé ahorita qué línea está llevando mi sargento 43 pero hasta donde yo sé creo que es un podcast donde entrevista a personas también hay random de la vida así como como te puedo decir como no sé si no sé lo que sí he visto que tiene como un colega con el que cruza palabras porque lo veo que sale tapado y creo que también es militar pero también saca historias creo que de lo mismo de tema de seguridad de México pero no sé cómo lo encamine no sé si sus podcasts a lo que voy con todo esto no sé si dentro de sus podcasts sea para enseñarle a la gente la vida castrense porque anteriormente antes de su podcast ese era su contenido el sargento 43 miren jóvenes no hagan esto se les puede restar miren el artículo esto y qué hace a Sedena güey si Sedena fuera inteligente a ver hay un sargento que se hace llamar el sargento 43 a ver pícale quién es no pues es el sargento segundo fulanito de tal mándame le llamar ese sargento que se presente aquí en en la sección de comunicaciones acá en Ciudad de México a ver sargento estamos viendo que estás haciendo contenido de este tipo es un contenido educativo qué te falta cómo sí qué te falta micrófonos cámaras luces gente que te edite pues lo tienes a tu disposición porque estás haciendo una labor estás enseñándole a los elementos que quieren entrar la disciplina militar artículos qué deben de hacer qué no ese era su contenido anteriormente y la Sedena lo apoyó no güey ¿por qué? porque no lo están haciendo no lo están haciendo ellos lejos de pasan otras cosas entonces en vez de que lo apoyen resulta todo lo contrario bueno cambio mi temática y hago otro tipo de contenido pero se ven en vez de hacer una alianza en vez de utilizar gente que te está ayudando a que no entren tan salvajes en el sentido castrense está haciendo una labor de instructor previo a sus instructores y en vez de que te apoyen es todo lo contrario entonces a ese nivel por eso la diferencia de que en Estados Unidos ve los güey hasta uniformados salen güey son youtubers y hacen su contenido y no hay pedo porque el army el navy los marines saben que de una u otra forma les terminan funcionando les termina ayudando creo que le ha faltado el que la sedena diga hay que acercarnos con ellos no de una forma negativa y hay que paralelos estar gastando tanto dinero en bots por estar peleando con ellos que podríamos mostrarle a la gente a ver gafe tienes ganas de aventarte de un paracaídas ponga ponte en condición y te doy la oportunidad que le demuestras a tu público como saltas como la brigada de fusión paracaidistas te interesa no te pago pero te permito que vuelvas a saltar en un stick con compañeros castrenses te interesa yo diría a huevo si quiero mostrarle esta parte hacer lo que quizá Alexa Buena no podía hacer no porque no quisiera sino quizá no tenía la oportunidad por diferentes razones porque se podría madrear quebrar fracturar o podía poner en riesgo su vida pues yo diría a huevo un día una vez más lo vuelvo a hacer ya para documentarlo como lo que hizo el mugrero este de ya sabes quién que no vamos a dar publicidad pero volverlo a hacer demostrar que lo podría volver a hacer y no nada más ir dos veces a la semana y me aviento me lleno de lodo y hago como que estoy haciendo camarógrafos ya sale ya me levanto con permiso los camarógrafos se quedan aquí no güey hay que aventarme a viento su madre hay que bajar bajo su madre lo sé hacer y la gente lo podría ver pero no es inteligente en ese sentido si gafe creo que fue una plática muy entretenida donde tocamos temas muy interesantes algo más que quieras agregar no pues de mi parte ya sería todo carnal pues ya pasarnos a retirar porque aquí asustan y pues sin más muchas gracias carnal por haberle caído otra semanita más ahí nos vemos dentro de 15 días y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto algo que quieras decirle tú al público que nos está viendo únicamente agradecerles a todos por haber llegado hasta el punto de este video de igual recordarles que vayan y me sigan a mi nuevo canal de youtube lo encuentran como aventuras urbanas muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto ya saben las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción sin más se despide usted su compa el gaf423 y su compa plástico muchas gracias nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio bye